Sabasteadito 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 Sabastead 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 Así es, chicos, tracciones hasta acá Y echas cosas al palo de acá Muévete, muévete, muévete Otra y te amas Tocó y pala, cuas canco Cambia llanta, cuas canco Tocó y sima, cuas canco Cambia llanta, cuas canco Marangawa, tanguas, tenches Cambia riz con omanachú Marangawa, tanguas, tenches Cambia riz con omanachú Tocó y pala, cuas canco Cambia llanta, cuas canco Muévete, muévete, muévete Cambia riz con omanachú Ahora sí Ahora sí Tocó y pala, cuas canco Chicos, mi perro su taca Y echas con omanachú Tocó y pala, cuas canco Tocó y pala, cuas canco Y echas con omanachú Y echas con omanachú Cál tay